Hola, soy Raven. Espero podamos trabajar juntos muy pronto. ¡Grandioso! Ni siquiera lo pienses. Si cambiamos algo nos castigarán. Confío en ti. ¡Me lo llevaré! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Guau! ¡El árbol está verde de nuevo! ¡No! ¡Claro que sí! ¡Nunca pensé que me vestiría con una crema! ¡Monkey King! ¿En serio creíste que él no sabía nada de mí? Es curioso que no esté contigo ahora. ¿No es así? Ya veo. Empiezas a sospechar. Cometió un error. Eligió al sucesor equivocado. ¿Tenías razón? ¡Da miedo estar solo! Te comprendo. Buenas noches, Octavia. ¿Te has dormido bien, mi aulet? No pregunto, ¿es en serio? Hmm, hmm. ¿Qué es eso que estás escuchando? Esta canción se llama Mi Mundo Arde a Mi Alrededor de Vete a la Mierda, Papá. Es la banda. ¡Oh! ¡Qué maravilloso! ¿Ya terminaron la gritadera diaria? ¡Vamos a Lululand! ¡No tengo cinco años! ¡Oh, dos de nosotros! ¡Prefiero suicidarme! ¡Ah, ahí vamos! ¡Algo que esté en esta casa! Ahora, arrangeré nuestra seguridad. ¿Seguridad para un parque temático? ¿Vía? ¿Qué sucede, mi buhita? ¿Papi? ¡Papi! Tuve un sueño, uno realmente malo. Hmm, una pesadilla. Estuve buscándote en todo el palacio y no pude encontrarte en ningún lado. No estabas ahí. Ya, ya, Bia. Estarás bien, estás bien. Siento que la música ya está en el entorno, además de que la acústica aquí es muy buena. Entonces, ¿te molesta si me quedo? Te prometo no ensuciar. ¿Cómo es que se quita este casco? Solo sigue tirando. No funcionó a nosotros. ¿Qué está pasando? Yo me puse un casco extraño y ahora estoy aquí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no me lo puedo quitar? ¿Dónde estoy? Necesito que vayas arriba y destruyas tantos meteoritos como puedas. ¿Confías en mí después de todo lo que ha pasado? Yo siempre he confiado en ti, Skye. Voy a dar lo mejor de mí, Raider. No miré, al atardecer, el vuelo desvanece. No temeré, temblando pensé, mi pecho intenté tenerlo. No lloraré, no lloraré, pues decírtelo yo anhelé. No me abandones.